Hola que tal, antes de comenzar con el video quiero invitarte a que me sigas en Instagram Donde subo fotos super chulis, adelanto de todos mis videos y hago directos con suscriptores Seguime loquito, nos vemos ahí, CasimochoTV en mi Instagram Y ahora si continuamos con el video En el capitulo anterior de CasimochoTV Atrévase a participar en el gran laberinto del terror Casimocho, Casimocho, Casimocho Nos tenemos Vamos muchachos, derrotenlo, derrotenlo al monstruo, derrotenlo, vamos a pelear todos juntos, todos juntos, vamos a pelear, si, todos juntos Vamos, peleen, adios muchachos Si, gané, gané Liberen a los humanos, ahí tienes tu premio Si, niños, hola, hola muchachitos, bien, buenísimo, los salvé, los recuperaron niños Ay, demonios, que palizo Y ahora, no tienes a nadie más que te pueda ayudar Para papi, papi, para papá, para papapá Y este es el momento en el cual, Gorufimocho Aparece y salva la situación Si, 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 yo si que soy el mejor CasimochoTV presenta Me llama usted, entonces voy El Casimocho es quien yo soy ¡Wuapu! Ja, 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 no le pudiste ganar a uno solo de mis demonios Y ahora pensás que vas a poder vencer a mis, eh, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve demonios Ja, no pierdo nada con intentarlo, ¿verdad? Aparte, ahora te traeré Una de mis super técnicas especiales, especialosas, ozosas Que me la enseñó mi padre Que su padre se la enseñó a su padre Y el padre del padre se la enseñó a su padre Y este padre la vio en un dibujito animado Ahora verás Sí, ahora soy rubio Soy Gorufi Mocho Super Saiyanin Tiemble, ja, 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 ja ¡A él, mis demonios! Eh, casi Mocho ¡Casi Mocho, lo derrotaste! Eh, 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 no lo puedo creer Ja, 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 y vos que pensabas que era un pelele Muy bien No me quería ensuciar las manos Pero no me queda otra Que enfrentarme personalmente a ti Ahora Sentirás la fuerza del infierno Ja, ja, ja ¡Eso lo veremos! No le tengo miedo a los demonios Y menos que tendré miedo a ti ¡Te derrotaré! Ja, ja, ni siquiera hace falta Que llame al gobernador Acabaré contigo, los humanos Los humanos son solo comida para nosotros Nos divertimos y nos reímos de sus debilidades Lo que tú no sabes es que yo soy casi mocho Y tengo la fuerza de las fusiones en mi corazón y en mis puños Acabaré contigo y con todos tus compañeros No, 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 no Sí, perder, perder, el diablo va a perder El baile, el baile, el baile ¿Y ahora qué decís, diablito, te vencí? No, no puede ser, me vencieron Ahora voy a llamar a mi papá para que te venga a pegar ¿Qué, qué, qué, tu papá? Papá ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Así que vos le estás pegando? ¿What? No, no, no Se trompezó solo, señor, yo no quería ayudar a levantarse nada más Es un malentendido seguramente Sí, claro, ahora vas a ver Bueno, si yo estoy en el baile Hay que bailar ¡A bailar! Ya me duelen los puños de tanto pegar Pero no me detendré Salvaré a estos demonios que tan amablemente me han ayudado Y luego rescataré a los niños de la aldea piruleta No importa todo lo que intentes, Casimocho Soy el general mayor La mano derecha del gobernador de este pueblo Nada de lo que intentes podrá superarme Acabaré contigo ¡A silencio, viejito, si te estás cansando, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Yo te destruiré! ¡Acabaré contigo de una vez! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, lo acabé, lo acabé! ¡Vamos, Casimocho! ¡Eres el mejor! ¡Soy un crack! ¡Soy un crack! ¡A la la la! ¡A la la la! ¡Ay, ay! ¡Me gorrió mucho! ¡Ahora voy a llamar a mi papá! ¡Que es el gobernador! ¡Ja, ja! Voy a tener que pelear contra toda la familia ¡Papito! ¿Qué le hiciste a mi hijo? ¡Ah, la piruleta! ¡No! ¡Este sí que iba a no tenerlo, por favor! ¡Ahora! ¡Ahora vas a ver! ¡Por pegarle a mi hijo! ¡Te voy a castigar! ¡Está medio para el asilo este viejo, ¿no? ¡Soy uno de los demonios más antiguos del... ¡Del infierno! ¡Y voy a demostrarte el poder! ¿Sabes que tendrías que ir a hacerte ver esa tos, no? ¡Apil! 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 ¡Vamos! ¿Qué tan difícil puede ser un anciano? ¡Toma tu parecido! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Una pillada más! ¡Una más! ¡Toma! Este, no le estaría haciendo nada, no sé qué pasó ¡Soy demasiado fuerte para ti! ¡Ay, mi pechito! ¡Sí que era el gobernador del pueblo, pero me da tanta pena el viejicito! ¡Parece que se murió de viejo! ¡Se murió de viejo! ¡Papá! ¡Abuelito! ¡Estoy vivo! ¡Maldición! ¡Casimocho me ha derrotado por mi condición! ¡Pero ahora voy a llamar a mi papá! ¡No sigamos con él! ¡Papá! ¡Ay, Dios! ¡Miren, ahí está subiendo! ¡Muy bien! ¡Los he rescatado a todos! ¡Ahora solo falta traer a Casimocho! ¡Quédense acá, niños, por favor! ¡Por ningún motivo quiero que bajen al pozo! ¡Especialmente vos, Minion, eh! ¡Que sos re travieso! ¡Correte! ¡A ver, correte un poquito de acá! ¡Vamos, correte! ¡Mira, voy a ponerte unos bloquisitos acá para que no pases porque te conozco! ¡Listo! ¡Pórtense bien mientras que vuelvo! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Al infinito! ¡Y al más allá! ¡Woohoo! ¡No, no, no, no! ¡Echen baja! ¡Woohoo! ¡Ay, mi espalda! ¡Qué dolor, por favor! ¡Hop! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Muy bien! ¡Entonces tengo que buscar a Casimocho! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Acá está la casa, mirá! ¡Qué chuli la casa que había construido, por favor! ¡Casimocho! ¿Dónde estás? ¡Ay, cierto que lo dejé en la enfermería! ¡Ahí veo el pueblo! ¡Buenísimo! ¡Tengo que bajar! ¡Cuidado! ¡Opa! ¡Opa! Este, no. La verdad es que no pienso enfrentarme a tu tartara, 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 papá. La verdad es que no. No sucederá. O sea, no encuentro forma que me... ¡Ja, ja, 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 ja! Yo creo que deberían rendirse, porque... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo voy a afilar contra esto? ¡Ja, ja, ja, ja! Es más, creo que de un golpe lo derroto, mirá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le gané! ¡Ay, Dios! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Ah, ja, ja! ¡Gané! ¡Estoy mejor! ¡Buenos! 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 ¡Oh, maldición! ¡Por qué los robos tenéis ya los familiaos! ¡Wow! ¡Se fueron! ¡Buenísimo! ¡Muy bien! ¡Casi cuatro! ¡Casi cuatro! ¡Casi cuatro! ¡Casi cuatro! ¡Muchas cuatro! ¡Muchas cuatro! ¡Muchas cuatro! ¡Casi cuatro! ¡Muchas cuatro! ¡Muchas cuatro! ¡Muchas cuatro! Escúchenme. Desde ahora seré el gobernador de este pueblo. Y prometo que no habrá más impuestos. Nunca más nadie le sacará el dinero injustamente. ¡Se vendrá un reinado de paz en el infierno! ¡Bien! ¡Buenísimo! ¡Momento! ¡Momento! ¡Mobento! ¡Mobento! ¡Me pareció escuchar paz! Bueno, en este... ¡Me refiero a lo que se pueda! ¡Buenísimo! ¡Me encantan los finales felices! ¿Y ahora cómo me voy de acá? ¡Tarampampi papi! ¡Paramampi! 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 ¿Alguien llamó a Casimocho el constructor? ¡Uy! ¡Qué bueno que viniste Casimocho! ¿Podemos ir a rescatar a los niños de una vez? Te perdiste todo, Casimocho ¡Ya los rescaté! ¡Buenísimo! ¡No lo puedo creer! Entonces, por favor, Casimocho, llévame acá por mar ¡Claro que sí! ¡Gracias, Casimocho, por salvar el infierno! ¡Adiós, muchachos! ¡Nos vemos! ¡Los quiero mucho! ¡Chao, Casimocho! ¡Gracias! ¡Vamos, Casimocho! ¡Gracias! ¡Qué emoción voy a llenar! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Adiós, muchachos! ¡Gracias, Casimocho! ¡Gracias, Casimocho! ¡Nos vemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, niños! ¡Volvimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Gracias, Casimocho! ¡Llevamos un poco de verdad! ¡Desfusionamiento! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Volvamos a la aldea! ¡A la aldea piruleta! ¡Claro, vamos! ¡Vamos de casita! ¡Volvamos la papilla! ¡Pero mira que yo no me acuerdo! ¡Así por acá, por acá vamos! ¡Saciendo para irme del grupo! ¡Vamos a casa! ¡Caminas, ya regresamos! ¡Miren! ¡Echo, Casimocho! ¡Nos vemos! ¡Echo! ¡Mami! ¡Mamucha! ¡Nos vemos! ¡Mami, mami! ¡Dijito! ¡Dijito mío! ¡Mamita! ¡Perdón! ¡Perdóname por enojarme contigo! ¡Es que extrañaba mucho a mi papi! ¡Pero vos tenés derecho a seguir adelante! ¡Por qué, aunque no quiera admitirlo! ¡Mi papi nunca más va a volver! ¡Alguien me estaba llamando! ¡Je, je, je, je! ¡Pa, pa, 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 pa! El oso Freddy ha vuelto a la aldea piruleta Y ahora todo se complicará en ella ¿Por qué es que se fue tanto tiempo? ¿Qué intenciones tendrá ahorita la constructora con Casimocho? ¿Por qué el Dr. Eggman trajo a este universo a Herobrain? ¡No se pierdan el próximo episodio de Casimocho TV! ¡Dale like! ¡Jajaja! ¡Hay dos Casimochos ahí! ¡Por qué hay dos Casimochos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No se pierdan el próximo episodio de Casimocho!